Bienvenidos a vuestra casa para arrancar este Partners Day 2024 del Atlético de Madrid. Quiero dar la bienvenida y que le deis un fuerte aplauso a Óscar Mayo, el director general de negocio y operaciones del Atlético de Madrid. Muchísimas gracias a todos por confiar en el club y esperamos estar a la altura. Un aplauso muy fuerte para él. Juan Fran Torres. Todos fuimos creciendo juntos y gracias a todos esos años maravillosos conseguimos dejar al Atlético de Madrid a día de hoy arriba donde tiene que estar. ¡Gracias! 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 Someday 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 You'll find me Someday You'll find the light Someday But tell me, tell me And someday You'll be alright